Hoy, en Historias de Leyendas, tenemos a Lord C. Marcerón, el líder de los Sindorei, huelfos de sangre. Un caso curioso, ya que a pesar de ser un líder de facción de la Horda, mucha gente no sabe mucho acerca sobre él o de dónde sale. Su historia comienza durante la Segunda Guerra, donde era el segundo al mando de Sylvanas Pisabeloz, cuando aún era la general forestal de Luna Argenta. Defendió Cuélzelas ante la invasión de la antigua Horda, para más tarde viajar junto a Tularión y la Alianza para ayudarles a defenderse de la invasión orca. Los años pasaron y desde Lord Aeron, Arthas condujo la plaga contra los Altos Elfos, en busca del poder de la Fuente del Sol para resucitar así al negromante Keltuzat. A pesar de la resistencia de los forestales, su general Sylvanas fue asesinada por Arthas, Luna Argenta devastada y saqueada, y el rey Anasterian y la mayoría de sus soldados murieron defendiendo la Fuente del Sol contra los no muertos. Con el príncipe Kaethas ausente en la ciudad humana de Dalaran y Sylvanas muerta, Lord Cemar se puso al frente temporalmente de los Altos Elfos. Se asentó en Cuélzelas, pese a la caída de Luna Argenta, y resistió los restos de la plaga en la zona a pesar de la sed de magia que los elfos empezaron a experimentar al resultar destruida la Fuente del Sol. Finalmente, Kaethas volvió y tomó el mando de los antiguos Altos Elfos y renacieron como los elfos de sangre, en honor a toda la sangre que se había derramado de sus hermanos en aquella invasión. El príncipe le nombró regente de Cuélzelas y le ordenó salvaguardar la tierra y buscar una cura para su pueblo, mientras el propio Kaethas condujo un grupo de guerreros a unirse a las tropas de la Alianza en su batalla contra la plaga en Lordaeron, comandadas por el general Lord Garithos. Al acabar la Tercera Guerra, el traidor Dark Andrazir persiguió a Ambina Tigg, que era el avatar actual de la Fuente del Sol. Lord Cemar reunió a los elfos de sangre aliándose con un grupo de aventureros y dragones del Vuelo Azul para proteger a Ambina, y logró repeler a la plaga. Mientras Lord Cemar y sus tropas luchaban contra los no muertos, sus compañeros lograron despertar la verdadera naturaleza de Ambina, que era un ser artificial creado para albergar la reacumulación de energía de la Fuente del Sol. Valiéndose de estos poderes, destruyó por completo a Dark Andrazir y sus no muertos. Ambina decidió permanecer en la Fuente del Sol para ayudar a restaurarla casi completamente, y Lord Cemar se comprometió a ayudarla y a mantener su existencia en secreto. Pasado un tiempo, un heraldo del príncipe Caelzas le entregó un mensaje a Lord Cemar, que decía que debía preparar a su pueblo para unírsele en la tierra de Terrayende. Tras esto, en una disputa con su amigo Haldurón, Lord Cemar reveló su pasada amistad con Darkan, cuando aún era un capitán de los forestales, y como éste utilizó la confianza que le profesaba a Lord Cemar para permitir a la plaga llegar hasta la Fuente del Sol. Lord Cemar se culpó responsable del gran desastre que marcó a su pueblo, y juró vengarse de Darkan que había sido resucitado por el rey Liche, y que ahora lideraba los reductos del azote en las tierras fantasma, y que provocaba que la Horda no confiasen los elfos de sangre para admitirlos. Los elfos de sangre marcharon sobre Darkan y sus tropas. Tras derrotarlo, Lord Cemar envió una carta al jefe de guerra a Zral, en la que pedía un puesto de igualdad con el resto de la Horda. Más tarde, Caelzas regresó tras su derrota en Rasga Norte, apoyando a los ejércitos de Illidan Tempestira contra Arthas. Pero volvió junto a elfos sangrevil, y trajo consigo al naru Muru esclavizado, que era usado para proporcionar poder a los caballeros de sangre. Tras la traición del príncipe Caelzas y su derrota en la isla de Cueldanas, Lord Cemar se verificó como el líder de los elfos de sangre. Le dijo a su pueblo que perdurarían a pesar de la traición de Caelzas, y gracias a la ayuda del naru liberado, la Fuente del Sol fue restaurada. Por lo tanto, los elfos volvieron a tener su fuente de magia otra vez. Los elfos de sangre sobrevivirán a cualquier penuria, superarán cualquier obstáculo y emergerán más fuertes que nunca.